Chicos, hoy parece ser que Fortnite va a meter todas las skins de Marvel, así que hoy es un día de Marvel en Fortnite. Quedan solamente dos segundos, uno, y vamos a ver si lo que se ha filtrado es cierto. Ahí está, cambia la tienda y deberían estar todas las skins de Marvel. Aquí ya empiezo a verlas. Vale, por abajo no hay nada, solamente, bueno, la de Capitán América y la de Thor, pero más abajo no hay nada. Así que vamos a subir, chicos, y en teoría aquí empiezan ya y deberían estar todas las de Marvel. Tenemos la de Dark Devil y también tenemos, ahí están, están todas, Silver Surfer, Viuda Negra. Vale, están todas las skins de Marvel, chicos, han regresado y sé que esto mucha gente lo estaba esperando. Así que bueno, aquí las tenéis. Dejarme en los comentarios si vais a comprar alguna de estas skins o cuál era la skin que estabais esperando. Están todas, God Rider también, Shang-Chi, Ant-Man, Star-Lord, todas. Todas las skins de Marvel que han estado en Fortnite han regresado, no se han dejado ni una. No se han dejado ni una de estas skins de Marvel que han dejado ni una de estas skins de Marvel.